Mucho recibir en el estudio, como siempre, nuestros invitados. José Luis Morales Barrientos, gerente de Autos Seminuevos en Nissan, Jalapa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, muy bien. Gracias por la invitación. Y bueno, también está César Ortiz, quien es el gerente de Credit Nissan. ¿Qué tal, César? Nuevamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto saludarlos. Y bueno, es que cómo no vamos a tenerlos aquí. Por supuesto, ya a partir, recuerde usted, del día 17 hasta el día 20, pues se va a celebrar esta fiesta de ventas que es el Buen Fin. Y por supuesto, Nissan no se queda atrás y va a participar en ella. Y bueno, para hablarnos sobre las promociones que usted puede encontrar en este evento, pues nos va a platicar César, el gerente de Credit Nissan, qué es lo que va a ofrecer justamente Nissan en este fin de semana. Así es. Buenas tardes, estimado público. Queríamos invitarlos ahorita con la promoción del Buen Fin. Tenemos bastante gama de promociones en los diferentes productos. Es más, ya no hay que esperar al viernes, que es cuando empieza anterior al Buen Fin. Ya desde hoy tenemos diferentes ofertas en Kix, en March, en Versa, en Centra. Pueden ser desde seguros gratis, puede ser cero comisión por apertura. Tienen bonos especiales. Hay carros, por ejemplo, en la Kix o en el Centra, que incluso aplican los tres. Puede llevárselo con seguro gratis, con bono, sin comisión por apertura. Y bueno, además es genial porque Nissan piensa en toda la posibilidad y la gama de clientes que pudiesen estar interesados en adquirir un vehículo nuevo con esta oportunidad del Buen Fin. Y por supuesto que también se encuentran los autos seminuevos, que son un servicio adicional que ofrece la compañía. Es correcto. Como bien comentas, ese es un negocio dentro del cual brindamos el servicio para el cliente, donde damos el beneficio de tomar su auto a cuenta, en el cual podemos brindarle la opción de que el auto que tenga sea el enganche y el anticipo para el auto nuevo que quieran adquirir. Y a su vez también podemos comercializarles autos seminuevos con garantía, que es lo importante. ¿Y acepta cualquier marca o tiene que ser exclusivamente de la marca Nissan? Correcto, cualquier marca. Aquí lo que hacemos es invitar al cliente para que tiene la necesidad de comprar un auto con el Buen Fin, con el beneficio de las financieras de nosotros. Y le tomamos el auto a cuenta, obviamente con el beneficio de riesgos y no riesgos y obviamente la situación particular de poderle garantizar el auto a quien se lo vendamos. César, ¿cuáles son los requisitos que ustedes demandan, que ustedes requieren justamente para poder adquirir un auto nuevo o de uso? Ahorita nos comentan. Claro que sí. Tenemos un sinfín de productos enfocado a todo el tipo de mercado. El principal, las personas físicas, asalariadas o con actividad empresarial. Es los requisitos básicos, muy accesibles, que tienen a la mano, que es IFE, comprobante de domicilio, estados de cuenta de los últimos tres meses o el último mes en recibos de nómina. También tenemos programa para gente sin comprobante de ingresos, con una pura investigación en su local, en comercio. Aplica cualquier tipo de comercio, formal, informal, con una pura investigación. Y el IFE y comprobante de domicilio, que también son requisitos muy sencillos. ¿Y en el caso de los autos seminuevos? Aplica prácticamente muy similar. Aquí la ventaja es que el producto es muy diferente al nuevo. Obviamente es un producto un poquito más barato, obviamente a posibilidades diferentes del mercado. Aquí lo que buscamos es que el cliente tenga un producto en el cual pueda cubrir una necesidad que hoy en día se tiene y al mismo tiempo también tener la posibilidad de comprarlo con garantía. Hoy en día el seminuo garantizado vendemos el auto con garantía de tres años o sesenta mil kilómetros a partir del kilometraje de la venta y obviamente del tiempo que se está vendiendo. Y bueno, y también hay que indicar esto y subrayarlo porque bueno, qué mejor que salir con un auto nuevo o seminuevo que tenga la garantía de la empresa porque es un respaldo importante, ¿no? De repente hay muchas sorpresas en los mercados foráneos sobre todo. De acuerdo. Aquí lo que les ofrecemos es tranquilidad, seguridad y obviamente la confianza de poder comprar un auto con un enganche desde un diez por ciento de enganche, plazos hasta cuatro años con el objetivo de poder tener la garantía de planta como tal y otro punto importante y entrando en el tema de César que también entra en el buen fin de seminuevos garantizados que es pueden llevarse hasta cero comisión de apertura y plazos hasta cuatro años desde un enganche de veinticinco por ciento. Pues esto es genial y platícanos además César si va a haber algunas otras promociones exclusivas y específicas del buen fin. Eso principalmente la comisión por apertura para la mayor parte de la gama y aunado con los seguros gratis y los bonos en general. Es enfocado para todos, para personas físicas, para arrendamiento, para personas morales, personas sin comprobantes de ingresos, para taxi también, recordar que nuestra financiera también maneja el sistema de crédito enfocado a taxi, también aplican las mismas promociones. O sea, ahorita estamos dejando la casa por la ventana. Pues bueno, yo creo que es realmente una excelente oportunidad. Vaya, ¿qué más pide? Muy fácil como para ir y adquirir su vehículo con una entrega además inmediata en ambos casos, de acuerdo al modelo que elijan y los que tengan ustedes. Así es, vamos a estar trabajando los cuatro días del buen fin en horario, horario completo para que ahí mismo pueden estrenar. Pues bueno, inviten nuevamente a nuestros radioescuchas que en este momento nos están siguiendo a través de Iquicable por supuesto también y en las redes para que asistan y disfruten, aprovechen, conozcan cuáles son las promociones que tiene Nissan para este buen fin y por supuesto que siempre está en una disposición muy ventajosa para los que pueden ser sus futuros clientes. Sí. Particularmente me gustaría invitar al público, escucha, comentarles que particularmente tenemos un producto bastante garantizable. Es un producto 100% Nissan. En el tema de garantizados, recuerden la ventaja de comprar un producto sin riesgos, sin temas de papeles clonados y cuestiones de inseguridad. Les ofrecemos garantía, les ofrecemos enganches mínimos del 10%, autos de 10 mil pesos de enganche y plazos hasta cuatro años, ¿no? Cero comisión de apertura y bueno, un producto de seguridad y garantía, ¿no? El nuevo, como sabemos, también garantía de fábrica, tres años, 60 mil kilómetros, tenemos también como producto extra la venta, extender la garantía hasta seis años o 125 mil kilómetros. Pues muchísimas gracias, gracias a César Ortiz, gerente de CREDI Nissan, a José Luis Morales Barrientos, gerente de Seminuevos y bueno, ustedes, ahí está la invitación, decídase y estrene. Una hora.